Hola hermanos, bienvenidos, nos da mucho gusto que puedan estar conectados para estudiar juntos la palabra del Señor. Te pido, cierres tus ojos ahí en tu hogar y podamos orar para iniciar este estudio. Señor, permítenos predicar tu palabra con fidelidad, que sea expuesto lo que tú has dicho, que no nos atrevamos a añadir o a quitar algo de tu palabra, Señor. Señor, permítenos presentarnos como obreros fieles, dignos, Señor, que usan con precisión tu palabra. Y para todos los que están oyendo, y bueno, eso nos incluye, Señor, que tu palabra predicada, Señor, sea autoridad a nuestra vida, que nos lleve a responder, Señor, en amor, en obediencia, Señor, en fe, aquello que tú nos muestras, Señor. Te pedimos que tú guíes nuestra enseñanza el día de hoy y que también, Señor, guíes nuestros corazones hacia ti. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hemos estado hablando de esta enseñanza que da Jesús en Mateo 6, que es conocida como el Padre Nuestro, la oración modelo, y en la ocasión pasada estuvimos considerando lo que el Señor nos dice en el versículo 9 y 10, en donde vimos cómo el centro de la oración es el Señor mismo. Él nos llama a orar al Padre, que eso lo vimos hace ya dos sesiones, entender su identidad, su carácter de Dios, pero también que nos ha llamado ahora hijos, que nos ha dado esa autoridad, esa potestad de ser llamados hijos suyos. Y ahora le introduce aquí Jesús a sus discípulos, cómo deben orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y eso nos llevó a considerar que el Señor es el que gobierna y el que guía todo lo que pensamos y hacemos, tanto individualmente como colectivamente como iglesia. El día de hoy vamos a estar considerando a partir del verso 11 en adelante y tenemos que pensar que la instrucción que da aquí Jesús es para hacernos entender, hacernos ver cuál es el propósito de la oración, cuál es el contenido de la oración y lo llamamos oración modelo porque es la respuesta que da Jesús a la solicitud de sus discípulos respecto a que les enseñara, que les modelara cómo debían orar y el centro ahí que el Señor resalta es que una oración que está centrada en el Señor ha de buscar esto, que su nombre sea santificado y perdón por ser tan reiterativo pero el centro de la oración con todas las variantes, todas las vertientes, todas las aplicaciones que se pueden tener pero el centro es ese, que su nombre sea santificado y que se haga su voluntad hasta lo que hemos visto el día de hoy. Entonces empezamos considerando el verso 11 y nuestro hermano Hugo nos va a introducir los primeros 10 alimentos por los cuales debemos de orar. Bueno sí, el primero que vamos a ver, no es cierto, nos quedamos en el verso 10, terminamos el verso 10 y vamos a comenzar con el 11, el 11 Jesús dice danos hoy el alimento que necesitamos. La manera correcta de orar traerá libremente las propias necesidades a Dios, o sea esto es algo que nosotros pues es necesario, no son necesidades básicas de cada uno de nosotros, entonces aquí Jesús está hablando de una provisión diaria que sería lo que nosotros deberíamos de traer al Señor, ya una vez habiendo traído lo que nos comentaba Miguel hablando del nombre de Dios, del reino, el reino de Dios y también de la voluntad de Dios, entonces vemos ya esta parte que no es que no esté centrada en Dios, porque creo que sí está centrada al decir danos, bueno estaríamos nosotros hablando como de cuando un niño viene con su papá y le dice papá ¿podrías darme esto? o sea dependiendo de aquel que sabe que es su proveedor, entonces aquí es traer esas necesidades a Dios diciéndole Señor danos hoy el alimento que necesitamos, no te estoy leyendo la NTB de una provisión diaria, un teólogo de apellido Carson dice esto, la oración es para nuestras necesidades, no para nuestras codicias, es para un día a la vez, reflejando el estilo de vida precaria de muchos trabajadores del primer siglo, quienes eran pagados un día a la vez y para quienes una enfermedad de unos días podía significar una tragedia, entonces aquí es confiar en el Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él, que nosotros dependemos total y completamente de Él y es pedir la provisión diaria confiando en que el Señor proveerá de acuerdo a su voluntad, incluso podríamos ver también la parte donde Jesús, ahí en el sermón del monte también les dice a las personas que están ahí que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por qué vamos a beber, porque Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, incluso pone ejemplos que veamos las aves del campo, cómo nos siembran, cómo nos cosechan y dice pero vuestro Padre tiene cuidado de ellas y esa parte me encanta porque si nuestro Dios y nuestro Padre, no tan solo nuestro Creador, porque Dios es Creador de las aves, pero no podríamos decir que es su Padre, ¿no? O sea, Padre de nosotros porque nos ha adoptado, también tenemos un, podríamos decir como un plus fuera de toda la creación que hemos sido hechos a la imagen de Dios y nosotros teniendo ese grado de hijos debemos de venir confiando en nuestro Dios en que Él va a proveer para nuestras necesidades, o sea, Él va a satisfacerlas y como decía aquí Carson, pues la oración también está para nuestras necesidades, pero no para nuestras codicias, ¿no? Entonces de aquí algo que podríamos destacar sería esto, la confianza en nuestro Dios de que va a proveer lo necesario para nuestro sustento físico y también esa dependencia y nuestra posición como hijos viniendo confiando en Él que Él va a hacerlo, ¿no? Entonces creo que esto debería de traernos a la mente esa parte, o sea, que dependemos del Señor, que podemos acercarnos a Él y que Él va a proveer conforme a nuestras necesidades, no conforme a nuestras codicias. Así es y la misma afectación de las primeras peticiones que nosotros veíamos la clase pasada en relación a esta oración modelo, va afectando cada una de ellas, es importante que nosotros tengamos ese contexto porque cuando las aislamos, aislamos cada idea, la podemos manipular a nuestro antojo, es exactamente lo que no tenemos que hacer en una interpretación correcta de la escritura, siempre el contexto es lo que nos debe llevar a una interpretación correcta, en el contexto propio, el contexto alrededor del texto y en todo el texto bíblico por supuesto. Entonces es por eso que nosotros debemos de considerar lo que Cristo ya pidió, lo que las peticiones de Cristo sean las nuestras, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, a través de una idea en la que nosotros entendemos que Dios, queremos que Dios sea santo, que Dios sea considerado como lo más importante, como lo más digno de honra, como la autoridad suprema que dice que estás en los cielos. Entonces todo esto nos hace mirar realmente esta oración, estas peticiones en función de esta consideración. Y John Piper al explicar esto, hace como una paráfrasis de esta oración y en el entendimiento de este contexto preciso de lo que está haciendo el modelo de Cristo de oración, dice que debemos de orar al Padre con esta conciencia, como decía Hugo haciendo esta referencia a este teólogo, no se trata de pedir lo que se me antoje, sino lo que Dios sabe y en ese contexto Piper lo expresa así, Padre concédeme comida suficiente, no deseo ser rico, guárdame de las riquezas, concédeme comida suficiente para tener vida y aliento y así poder santificar tu nombre. Algunos pueden ya estar siendo golpeados a su mente, decir bueno, pero pues es que la riqueza, el problema no es la riqueza sino el corazón y no, o sea Pablo le dice claramente verdad, que no debemos a Timoteo que eso no debe ser algo que nosotros debamos de buscar, Cristo lo dijo, no busques los tesoros terrenales sino los eternos. Y aquí verdad, también nos decía el Señor, no debemos de estar afanados ni siquiera por ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque la naturaleza nos hace evidente que Dios no va a abandonar a sus hijos. Si las aves del cielo siempre tienen que comer, si las flores del campo tienen que vestirse, eso no debe de ser nuestro afán, no debe ser lo que nos debe mantener en preocupación constante, eso es el afán, hay personas que vivimos afanadas aún sin tener razones para estar afanados, hay personas que vivimos en una preocupación en nuestro estrés constante sólo por imaginarnos de que algo no va a salir bien, imaginarnos de que nuestra vida en el día de mañana no va a estar satisfecha, no va a estar completa, esto es terrible. Y el principal problema está en eso, en centrar nuestra vida en nosotros mismos, en centrar nuestra vida en nuestros valores de conceptos en nosotros y no en la palabra de Dios, no en las promesas de Dios. Estas palabras de Piper están contextualizadas en la Escritura, es el deseo del corazón de un hijo de Dios, de alguien que entiende a dónde ha sido llamado y no es a permanecer en las cosas de esta tierra, somos peregrinos, en eso debemos de tener esa mentalidad de peregrinaje, en donde vamos de pasadita, nadie… Mira, es muy importante que tú te des cuenta de esto. Revisa, vete a una funeraria y ve cómo salen todas las carrozas de ahí a los panteones y ninguna trae la carroza y luego ahí anclado su coche ni su casa. Cuando bien les va los muertitos, les ponen su mejor traje, eso es todo lo que se lleva. La mayor ganancia son las muelas de oro que le puso el dentista y punto, su mayor riqueza, nada nos llevamos. Entonces, cambiemos la perspectiva. Hace rato estaba yo haciendo… salía a correr un rato y yo quería voltear al cielo y mirar al cielo, pero traigo el estimado de un tobillo, entonces de repente, ay, falcí un poquito y dije, caray, no te puedo seguir mirando al cielo. Pero esa es la perspectiva que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, mirar hacia Cristo, mirar hacia el cielo y tú puedes decir, oye, pero eso no nos permite. O sea, no se puede mirar, yo me di cuenta de eso, no, no podemos estar mirando lo terrenal y lo celestial al mismo tiempo, no tenemos esa capacidad. Entonces, Dios nos dice, tú mira hacia mí, pon tus ojos en mí, pon tus ojos en lo eterno, pon tus ojos en lo celestial, mira lo más importante en lo espiritual y yo me encargo de llevarte con bien en lo terrenal. Cuando miramos hacia el cielo, ahora, para poder caminar, yo para poder correr bien aquí, tuve que bajarlos, ¿verdad?, porque yo no podía hacerlo de otra manera, pero para poder mirar aquí, yo tendría que tener otros ojos en la tierra y esos ojos son los de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el cielo y ponemos nuestra confianza en el Señor de todas las cosas, en lo que Dios suple para nuestras vidas en todas las áreas, entonces, vamos a entender lo que es la fe. ¿Por qué? Porque yo voy a ser guiado en la tierra por el oído, no por la vista, por la fe. Voy a ser guiado aquí en la tierra por la guía de Dios. Voy a entender que mis decisiones aquí en la tierra no pueden estar basados en mi propia inteligencia, en mis propias capacidades, sino en la guía de Dios, en lo que Dios me dice, en lo que Dios me enseña. Ya no voy a tomar decisiones en función de mí mismo, las voy a tomar en función de esos valores eternos, de esa capacidad ahora espiritual que Dios nos da. Caminar aquí en la tierra, ese debe ser nuestro vivir. Pero si nosotros volteamos hacia aquí en la tierra, mira, vas a estar bien contaminado porque todo mundo está buscando la riqueza, entonces te vas a enrolar en esa corriente y vas a estar impulsado por eso y por eso estamos viviendo en la iglesia, lejos de los preceptos divinos y por eso afanados y por eso preocupados y por eso hay tantos infartos y por eso hay tantos problemas con cuestiones porque no estamos siendo guiados por el Señor, no estamos, la vida aquí en la tierra con tanto pecado, con tanto dolor, no es para que nosotros tomemos esas decisiones. Pon tus ojos. Cuando le dice a sus discípulos, mire a los campos, están listos para la cosecha y ¿qué les dice? Alcen sus ojos. No puedes estar mirando las metas terrenales como lo más importante. Eso es secundario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por año y de dura. Es la conclusión de lo que mencionábamos acerca del afán. ¿Quieres dejar de estar afanado, preocupado? ¿Quieres vivir, dormir tranquilo, en paz, tener paz en tu vida, estar confiando, confiado, vivir seguro? No importando las circunstancias, no importando lo que esté sucediendo, solamente es entendiendo eso. ¿Quién es Dios y hacia dónde? Pero si queremos seguir haciendo una mixtura de valores, una combinación creyendo que podemos obtener y combinar los valores terrenales de este mundo con los conceptos divinos, que eso es lo que hemos estado haciendo como iglesia, desafortunadamente haciendo esa mixtura. Mira, no vamos a entender estas palabras, no vamos a entender ese propósito, vamos a creer que yo puedo realmente, como mencionábamos la semana pasada, agarrar a Dios y bueno, con que yo te pida, Señor, dame un carro y yo lo quiero, ¿verdad? Último modelo y alguno puede pensar ¿y qué tiene de malo eso? Depende, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es tu propósito? Tu corazón va a sentir complacido por traer un carro Último Modelo, en eso se está complaciendo, entonces eso no es lo más importante. Si nosotros no estamos complacidos en Dios y después le podemos pedir un coche al Señor y que el que nos dé estar en contentamiento, Pablo lo decía, sé vivir en escasez y en abundancia, en todo y por todo he sido entrenado. ¿Por qué? Porque los satisfactores de este mundo son secundarios, esa es la perspectiva que Dios quiere que tomemos, si pidamos por el Señor, pero es importante la palabra que usa aquí Cristo, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, es decir, es una petición para todos los días, como decía Hugo hace un momento, es algo que tenemos que estar pidiendo constantemente, ¿verdad? No estar preocupados y afanados por la hora que me retire, ¿verdad? A lo mejor viene el Señor antes y ni te vas a retirar, pero bueno, no es que no pidas por eso, pero que no estemos afanados, o sea, si nosotros miramos las cosas de esa manera, nos vamos a desviar, la prioridad es pan cada día. Pero ahora es bien interesante porque esta palabra Dios no la usa solamente para la cuestión física. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces es un conjunto de cosas en la cual Dios quiere verdaderamente ser un satisfactor en nosotros, tanto físicamente como espiritualmente, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa perspectiva, que Dios realmente sea santificado, que Dios pida ese sustento, esa vida, ese aliento, esa fuerza, ¿para qué? Para que yo le sirva a Él con todo mi corazón. Creo que una de las complejidades a las que nos enfrentamos con este pasaje, realmente no todos, pero sí varios de nosotros, es que estamos acostumbrados, muchos, a un esquema de pagos semanales, quincenales, y lo vemos como seguro, ¿no? O sea, es una certeza. Y miren, no es que esté mal este tipo de esquema de pagos ni nada, pero lo que hace referencia a esto, y mira, piensa en esto, las implicaciones de estos pasajes, es la siguiente, Él está enseñando a orar, Jesús está enseñando a orar, a los discípulos, que pidan al Señor que les conceda, que les conceda el pan, el alimento, el sustento físico, porque esto no es únicamente el pan, o sea, podremos decir, ¿y la bebida qué? ¿no? ¿el agua y demás? o sea, el sustento físico, los tacos. ¿Dónde? Sí, dilo. O sea, creo que también, también, incluye, como un buen, o sea, a lo mejor ahí suena como muy raro, pero un buen clima, las capacidades físicas, o sea, todo lo que, lo que incluye el tener ese sustento, o sea, porque para ganar ese sustento, pues también tienes que trabajar, ¿no? Entonces, incluye esas capacidades que el Señor te ha dado para poder llegar a esa parte, como lo decía el pastor Gerardo hace rato, también en el Sermón del Monte, donde Jesús ocupa de ejemplo, la parte de, mira las aves del campo, cómo no siembran ni cosechan, pero el Señor las alimenta, o sea, que tú no crees que va a ser eso por ti, eso no quiere decir que las aves se quedan quietas, ¿no? Si no, si vemos algunos documentales, tú ves, por ejemplo, aves que tienen que ir kilómetros adentro del mar y para poder conseguir su alimento, o sea, ahí está, y por una razón u otra, las aves van, no me imagino que razonando el sentido de, hoy sí voy a ver y si encuentro, sino van y lo hacen y nos muestra nuestro Señor Jesús en esa parte de la escritura como una creación de Dios, pues va y hace lo que tiene que hacer, pero nosotros al ser hijos de Dios a través de la fe, que la fe no es como algo ciego, o sea, a veces las personas dicen que la fe ciega, ¿no? Pero yo creo que en un punto no lo es, porque si bien nosotros no vemos lo que va a pasar en el futuro, nosotros confiamos en nuestro Dios, quien sí sabe, entonces de esa forma, si bien yo no puedo ver el futuro, o sea, no soy adivino ni nada por el estilo, ni tengo como un superdón de parte de Dios para ver eso, pero lo que yo sí sé es que mi Dios es bueno y Él sabe lo que va a, lo que me va a dar, Él va a cubrir esas necesidades y entonces yo confío en Él, entonces creo que, bueno, nada más esa parte invoca o incluye todas las partes que tienen que ver como para proveer esa necesidad. Sí, y de hecho ahí creo que la cuestión del clima que comentabas, a mí me remite a que consideremos esto, cuando nosotros vamos y compramos un alimento en el supermercado, en el tianguis, en donde adquiramos nuestro sustento, eso se tuvo que plantar en algún lugar, se tuvo que regar en algún lugar, tuvo que existir un clima adecuado, sin plagas, etcétera, para que después se transportara, se llevara ahí, se vendiera y tú y yo lo pudiéramos ingerir. O sea, lo que quiero decir y el peligro al que me refería respecto a este tipo de nuestro pensamiento es que no vemos a Dios obrando en todo eso muchas veces, o sea, es como segurísimo, en mi quincena yo ya sé qué cantidad llega, y si tuve algunas horas extra y demás, ya sé qué cantidad va a llegar y no acostumbramos, creo yo, o nos acostumbramos a esta realidad que dejamos de ver a Dios obrando en eso, o sea, dejamos de ver de una forma real versus aquel que está en el día a día, aquellos que si no ganan el dinero suficiente para el día de hoy, pues no comen suficientemente, o sea, si no traigo dinero de este día, pues no tengo para comprar. Ahora, la verdad es que los dos son sustentados por el Señor y ahora lo que quería resaltar, o sea, donde quería ir, el punto está en que no importa el medio de pago que tú recibas, todo eso es guiado y sustentado por el Señor, considerando todo, o sea, de verdad, como decía ahorita Hugo, nosotros no sabemos de dónde viene o todo lo que tuvo que suceder para que la carne que tú estás agarrando o la fruta que tú estás agarrando esté ahí y todo esto es parte de la providencia de Dios. Ahora, yo creo que este pasaje nos relata o nos resalta varias cosas. Punto uno, y retomando lo que decía Hugo ahorita de las aves, el Señor es soberano, el Señor concede a su creación bienes y trata con bondad, con compasión, con misericordia, su creación, en tal forma que hace salir su sol sobre justos e injustos, o sea, alguien que sea injusto, que aborrezca al Señor y tiene un campo, un ejido, un lugar donde está plantando algún alimento, el Señor le concede eso, aunque sea un injusto, aunque sea un impío, o sea, esto viene de parte del Señor, esta concepción de darnos el sustento, de darnos el sustento, pero no está desvinculado de la parte que nos comentaba, de la labor, de llevar a cabo con esfuerzo físico, mental, el ganar ese sustento. Entonces, creo yo que podemos observar en este pasaje un par de cosas más. El Señor dice, danos hoy el pan de cada día y esto puede ser, como en ocasiones le tocó a Pablo, un alimento precario, pero con sustento, o muy abundante, o sea, que compres el jamón de 20 pesos o que compres el jamón de 200 pesos, el de super calidad, que es menos y está súper rico, pero te lo acabas más rápido porque es menos, o aquel que te vale 30 pesos y es un bonche, es un kilo, un kilo y medio, pero tal vez ni siquiera sabes qué trae ahí. O sea, el punto está en que el Señor nos permite disfrutar de cada alimento que Él nos dé, no importa este contexto de si es muy caro o es de excelente calidad o si es de menos calidad, viene de parte del Señor, o sea, Él nos lo concede, sustentarnos y tenemos que considerar otro punto, fuimos creados así, o sea, el Señor nos hizo con necesidades físicas, esto no es antispiritual, no es antispiritual pedirle al Señor, dame de comer, concédeme este trabajo, concédeme el medio para ganarme el sustento, no es antispiritual, al contrario, Jesús está enseñando a esto, de hecho, Pablo reprende en las iglesias, en sus epístolas, aquellos que andaban desordenadamente, ¿cuál es su desorden? No trabajando, pero sí pidiendo, sí buscando y eso decía era un desorden, entonces el Señor nos llama a esto y de hecho esta parte, una aplicación del dame hoy y el pan de cada día, también tiene que ver con, si tú no tienes tu trabajo, actualmente, si tú no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo y confiar en el Señor que él ha de proveer un trabajo, él ha de proveer un medio, nota esto que dice Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 17, a los ricos de este mundo o en este mundo, enseñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, ¿qué es lo que sí tienen que hacer? Lo contrario, sino en Dios, o sea pongan su confianza en Dios, ahora nota, la riqueza es la característica, las riquezas es que son inciertas y dice, no pongas su confianza en las riquezas porque su característica es que son inciertas, ¿qué tienes que hacer? Poner tu confianza en Dios, ¿cuál es su característica? Bondadoso, nota lo que sigue diciendo, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, en un sentido real, tú y yo no vamos a poder disfrutar lo que el Señor nos da, sea mucho o sea poco, si seguimos con un corazón codicioso, ambicioso, que todo el tiempo está airado por lo que no tiene, por lo que no puede conseguir y no podemos disfrutarlo aquello que el Señor nos ha dado, ya sea mucho, repito, o sea poco, porque esto no es únicamente una cuestión de aquellos que tienen mucho o poco dinero, puede ser rico y ser muy codicioso de tal forma que no puedas disfrutar lo que Dios te da, entonces lo que hace referencia a este pasaje y volviendo a Mateo 6, es una actitud de agradecimiento, una actitud de entendimiento del carácter del Señor porque creo que lo resalta de una forma hermosa aquí Timoteo, Él nos da abundantemente para que disfrutemos, el Señor es generoso, el Señor es compasivo, el Señor es bondadoso, las riquezas no, las riquezas son inciertas, pero Él es fiel, Él es confiable, confía en el Señor, entonces Jesús está enseñando a sus discípulos a que su vida espiritual, a que su vida no se remite únicamente a la sección, digamos, espiritual de cuando yo oro, cuando leo, sino en toda mi vida, en el día a día, en lo más común, en lo que llegan a llamar algunos, ¿cuál es esta palabrita de diferenciar de iglesia y lo mundano, bueno, lo de la vida normal? ¿la diferenciar? Ajá, que la reforma quiso entender que no era una diferencia entre lo secular, o sea, que Dios tiene cosas que decir en aquello que llamamos secular, o sea, Dios se interesa en cada parte de nuestra vida, en cada esfera de nuestras realidades, porque en todo eso está nuestro Dios dándonos a entender cuál es su voluntad. Y no solamente las personas que puedan tener muchos recursos pueden ser codiciosas, ¿verdad? El que puede ser rico y codicioso, sí, pero también puede ser pobre y ser codicioso, de igual manera, porque el problema no está en los recursos, no está en las cosas, sino en el corazón. El Señor nos enseña a pedirle, claro, es lo que veíamos en la semana pasada en los aspectos de la oración, la súplica, la petición, pedirle cosas específicas, para suplir todas las áreas de nuestras vidas. Hay personas que utilizamos o hemos llegado a utilizar la oración de una forma incorrecta, solo para pedir satisfactores físicos, que me arregle mi problema con mi esposa, que me arregle mi problema económico, que me arregle… Hemos encasillado la oración a eso y estamos buscando o más bien encontrando en la palabra cómo amplía completamente varios aspectos hermosos de la oración en todo lo que hablamos la semana pasada de oración, de intercesión, etcétera, pero es importante en este caso que sí, o sea, sí lo incluye, no estamos diciendo que no, no estamos diciendo que no pidamos, porque a veces se empieza a confundir un poco la mente, ya me revolvieron estos cuates, o sea, si le pido, no le pido, el problema no es exactamente la petición en sí misma, sino el corazón, que hay en nuestro corazón, nuestras peticiones tienen que también ser un medio por el cual nos demos cuenta que hay en nuestro corazón, que es lo más importante, que es lo más valioso, en que he ocupado mi tiempo de oración para ir con Dios, he sido yo solamente una persona como lo solemos hacer como cristianos, en el que yo no estoy pidiendo, pidiendo, y a veces algunos somos exigentes, ni siquiera somos, suplicamos, algunos somos juniors, cristianos, hijos de Dios, cristianos juniors, porque vamos, ay papi, es que tú me dijiste y dame, o sea, bien mis reyes y estamos ordenándole a Dios que haga lo que nosotros, de dónde, o sea, es exactamente lo mismo que veíamos la vez pasada, no podemos acercarnos con esa actitud con Dios, no podemos exigirle a Dios en el sentido de egoístamente, yo puedo recordarle la palabra, como Moisés, a ver Dios, pero es que tú dijiste esto, tu promesa fue esta, y con mucha reverencia decirle Señor, yo te recuerdo lo que dijiste, lo vas a hacer, yo estoy seguro porque te conozco que eres fiel y lo vas a hacer Señor a tu tiempo, en tu forma, tú me prometiste que ibas a cuidar de mí y si hay algo que esté en mi corazón, verdad, pero es eso, un corazón humilde delante de Dios, un corazón que no pierde vista quién es Dios, Dios es nuestro amigo porque Él ha decidido vernos y explicarnos las razones por lo que Él hace, pero no es nuestro amigote, no es nuestro cuatacho que podamos llegar con Él y a ver Señor, pues ya no te manches, es una pérdida de reverencia, no debemos de perder de vista que su nombre es santo, nunca debemos, que Él no es como nosotros, que Él es Dios, que Él es una característica diferente y nuestra petición tiene que estar en función de eso, ahora, dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, cuánto será lo correcto que Dios nos da, bueno, pues que sea suficiente para abastecernos, no para engordarnos, verdad, o sea, no porque queremos mucho y a ver qué pasa mañana, como que les dijo, era una prueba para Israel que recolectaran el maná cada día y sigue siendo para nosotros la misma prueba, confiamos en Dios, cada día oramos, porque eso es lo que dice, en cada día nosotros estamos buscando eso porque tenemos un opositor interno que es nuestra carne que requiere que estemos nosotros constantemente matándola, cuando somos discípulos de Cristo nos dice, muera a ti mismo cada día nuevamente dice, entonces, hay alguna necesidad que nosotros requerimos, una carne que tiene que estar siendo muerta todos los días, no dominas tú, Dios es el Señor, no, tú no eres la carne, tú el pecado que residencia en mí, no eres el que tiene que brincar, no, cada día el maná tenía que estar siendo una prueba de fe en el que ellos recolectaban, cada día eso es importante, ahora, cuánto, repito, es lo suficiente, fíjate cómo recolectaban, depende cuántos vivían en esa casa, a cuántos quieres ser factor de bendición para otros, porque es de eso va a depender lo que Dios proporciona, si tu visión es yo y oras a Dios, el pan nuestro de cada día, mi pan Señor dame cada día, fíjate que de entrada ya no nos dirige a nosotros, el nuestro está viendo que nos está haciendo ver que nosotros estamos llamados a ser no una terminal de la bendición de Dios, sino un canal de su bendición, si somos padres por ejemplo, tú eres el canal de bendición para tu casa, levántate en el nombre del Señor y sélo y trabaja conforme a eso, no importa lo que haya pasado en el pasado, no importa lo que ha sucedido en el pasado, en Efesios 4, 28 dice eso, tenemos que buscar un arrepentimiento, aquí nos muestra cuál es ese verdadero arrepentimiento, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, estabas haciendo las cosas mal antes, ahora ubícate en la palabra de Dios, toma la decisión de creerle y comienza a hacer lo que Dios está encargado a hacer, pero no se queda ahí un verdadero arrepentimiento, dice haciendo con sus manos lo que es bueno, o sea, antes no trabajabas, robabas, ahora no tan solo te pongas en un neutro, haz lo contrario y cómo se hace evidente lo contrario, lo que dice aquí, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ese es el objetivo, danos el pan nuestro, satisface la necesidad, pero si tú tienes una perspectiva de necesidad de poder ser el canal de bendición para otros, entonces no te vas a conformar contigo o no te vas a conformar con los tres que cuatro o cinco ven en tu casa, sino vas a decir yo quiero ser bendición para otros, proveeme para eso, permite que yo sea un canal de bendición para más y como dije hace un momento, sí, está muy enfocado en las cuestiones físicas, pero no es solamente para eso, ¿para qué quieres fuerza? ¿para qué quieres aliento? ¿para qué quieres poder caminar? ¿para qué quieres inteligencia? ¿para qué quieres una carrera? ¿para qué quieres una maestría, un doctorado? ¿para qué quieres un trabajo remunerado? ¿para que se hable bien de ti? Ahí vas a tener tu recompensa, todo el mundo te va a felicitar y hasta ahí se va a quedar, pero si quieres que se hable bien de Dios, entonces seremos un canal de esa bendición, que tú puedas mirar que eso pueda ser, sí, para comodidad de tu familia, qué bueno, gracias a Dios, pero que también puedas servir para bendecir a otros, ser usado, ese pan nuestro, esa cantidad, ese pan nuestro, no va a depender de mis deseos, de a dónde quiero llegar en este mundo, de que quiero tener la mejor casa de la Ciudad de México, ¿verdad? Y algunos dicen equivocadamente, para glorificar a Dios y que vean, o sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, mano, o sea, ya lo que vamos a tener en el cielo nuevo y terreno no se compara con lo que está aquí, no te equivoques, pero a veces velamos una verdadera intención de nuestro corazón con ese tipo de frases cristianoides, no, Dios nos llamó, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos sea servidor de los demás, ese pan nuestro de nosotros incluye a todos aquellos que pongas en tu corazón para hacer una bendición. Sí, quisiera rescatar una de las partes de este texto porque así como estábamos viendo los oidores que estaban en este tiempo con Jesús, pues igual eran personas que vivían al día, como estábamos diciendo hace un momento y creo que eso debería de ponernos como a pensar que la preocupación ligándolo con la con la la siguiente sección de Mateo 6 donde habla de en el verso a partir del verso 25 donde tocaba lo de las aves creo que cuando nosotros a lo mejor y bueno como padres de familia como que tú sustentas a tu familia como decía ahorita el pastor Gerardo o sea tener ese corazón de no centrado en mí sino también en los demás creo que si puede llegar a preocuparte y yo creo que el señor nos ha creado con sentimientos con emociones con estas alertas y en dado caso la reina Valeria ocupa la palabra afán en por ejemplo el verso 25 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que van a comer que van a beber que se van a poner y las demás versiones por ejemplo la NBLA dice no se preocupen la NTB también dice no se preocupen pero creo que si habría que diferenciar en esta parte porque aquí Jesús les está diciendo vamos a orar así o sea danos nuestro pan diario o el pan de cada día entonces si bien nos vemos como una preocupación las personas a las cuales se está dirigiendo y que a lo mejor y tenían una actividad laboral que era que lo que hicieran en el día a eso eso les iban a pagar y eso era lo que iban a ellos a obtener para su sustento si podría haber una preocupación y creo que en cierto sentido la preocupación no en el grado de afán sino la preocupación es buena porque nos lleva a hacer algo o sea no nos lleva a quedarnos en el sillón esperando como de ah sí pues bueno la biblia dice que le pida a dios no entonces dios dame el pan de cada día y yo me voy a quedar aquí voy a esperar a ver pues si no sé cae otra vez maná o alguien toca mi puerta y va a decir pizza a nombre de hugo de eso no va a suceder o sea así como como vemos en esta parte no no me ha pasado así como vemos en esta parte de más adelante de mateo 6 verso 26 donde dice que veamos las aves del cielo como nos siembran y cosechan pero vemos como ellas van salen y buscando alimento no o sea no se quedan ahí esperando entonces creo que de la misma forma cuando nosotros podemos ver este contexto de lo que dios nos está pidiendo aquí no es que no nos no haya una preocupación normal como la que podemos tener de oye ya no hay comida hay que ir a comprar y para ir a comprar y seguir al trabajo entonces voy a buscar un trabajo si no habla de un pensamiento constante de hecho el verso 32 en ntb de mateo 6 dice bueno desde el 31 dice así que no se preocupen por todo eso por todo eso está hablando de la comida de la bebida y el alimento que comeremos que beberemos que ropa nos pondremos verso 32 esas cosas o sea el preocuparse el afanarse el tener la mente constantemente pensando en eso dice que dominan el pensamiento de los incrédulos o sea si si nosotros estamos afanándonos no tan solo preocupando así como en el sentido que te dije sino constantemente pensando en ello o sea todo el tiempo todo el tiempo estar pensando en eso y no piensas en otra cosa más que en híjole y esto y qué pasará si esto y no 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 hay dinero no hay aquí no hay allá cómo le vamos a hacer o sea esto es algo que domina el pensamiento de los incrédulos dice pero su padre o sea tu padre aquel al que estás orando aquel que 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 dio a su propio hijo o sea cómo no te va a dar todas las demás cosas no aquel que te está diciendo oye no te preocupes mira las aves del cielo como no siembran y cosechan mira las flores del campo no se han vestido ni siquiera como en salomón en su gloria o sea y ve como como el padre les pone eso o sea se visten mejor que los reyes o sea tu padre celestial ya conoce tus necesidades busquen el reino de dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten o sea yo no necesito enfocarme en la parte de es que falta esto es que no encontró trabajo es que cómo va va a proveer cómo voy a proveer esto para mi casa como aquí como allá o sea si tú te estás enfocando en lo que tienes que hacer que primeramente es buscar el reino de dios por encima de todo lo demás y me gusta aquí como lo dice la tele porque dice lo más importante es que reconozcan a dios como único rey y que hagan lo que él les pide o sea buscar el reino de dios literalmente es esto o sea reconocer a dios como rey y buscar lo que me pido o sea si yo digo que dios es mi rey y estoy en el reino de dios no hay como no debería de haber como una parte en que yo diga él es mi rey y no esté haciendo lo que mi rey me pida o sea ni siquiera lo esté conociendo entonces yo necesito enfocarme y tener en mente que estoy en un reino y que dios es mi rey y que yo soy su súbdito y yo tengo que buscarlo y no tan solo es esta parte como de un súbdito o un siervo o un esclavo que tiene que hacerlo por obligación sino que lo hacemos porque le amamos porque él es un rey bueno porque él no tan solo es nuestro rey sino también nuestro padre y nos ha adoptado entonces si yo me enfoco en las cosas correctas y también bueno como decíamos hace ratito incluso yo le añadiría la parte de no ser ocioso el que no trabaje que no coma o sea si yo estoy saliendo a buscar trabajo si yo estoy haciendo lo que el señor me pide si yo me enfoco en conocer más al señor y en buscar esa provisión de él a través de los medios que ha colocado en mi vida pues entonces dice aquí el señor ya conoce tus necesidades o sea no te preocupes por eso por más que te afanes por más que estés tú pensando en eso pues no vas a añadir un segundo a tu vida no vas a añadir a tu estatura un codo que eso es lo que significa el único que puede hacerlo pues es Dios entonces hay un ejemplo que a mí me gusta mucho es de George Mueller George Mueller vivió más o menos por el siglo XIX él dirigió un orfanato en Bristol Inglaterra y este orfanato no era como que él se pusiera a pedir como ingresos de algunas personas para sostentarlo ¿no? donaciones ajá exactamente no las pedía yo no digo que eso esté bien o esté mal ¿no? o sea no creo que no digo que esté mal si hay un orfanato que pide donaciones sin embargo él decidió así no hacerlo y lo único que hacía él es orar y tener fe en que el Señor iba a proveer pero es un ejemplo de oración porque dentro de estos orfanatos que albergó a más de 10.000 huérfanos y hasta la fecha sigue estos orfanatos y también apoyó la obra misionera él cuenta su historia que un día en uno de estos orfanatos él se sentó a la mesa y en la mesa no había nada de comer y antes de comer aunque no tenían nada oraron por los alimentos entonces dice la historia que cuando terminaron de orar en ese momento tocó a la puerta el lechero y les dijo que bueno que si no querían la leche que tenían porque su carreta se la había descompuesto y se le iba a echar a perder para el otro día porque no tenía medios de llevarla al pueblo a venderla ¿no? y les llevaron leche y después tocó la puerta el panadero real y les dijo que oye no quieren estos panes porque se me pasaron de tostados o sea no es tan mal pero se me pasaron como les gusta ahí en el pues en el palacio y pues no se los van a comer entonces pues no los quieren y se los quedaron y de esa forma Dios les provee yo a través de de esta parte ¿no? y a mí se me hace muy sorprendente porque sinceramente yo no he estado en esta en esta posición pero yo me ponía a pensar y decía si estuviera ahí hubiera tenido la fe de de George Mueller de de orar por eso o a lo mejor y hasta me hubiera visto en mi oración no tal vez no confiando sino dirigiéndola hacia otro lugar ¿no? a lo mejor y y y y orando pensando en Filipenses 4 con Pablo diciendo Señor bueno pues esta vez no nos va a tocar pero estamos contentos y alegres con con lo que nos has dado en anteriores ocasiones ¿no? y no por eso dejas de ser nuestro padre pero el entender esta parte a mí me llena como de pues sí de emoción y también me da como o sea me 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 da a o sea quiero como conocer más acerca de la vida de oración de esta persona de de cómo confiaba en el Señor tanto que dirigió esos orfanatos simplemente con la oración y fe ¿no? si tú quieres conocer un poco más puedes ir a a YouTube y y ponerle George Mueller Bites se escribe BITE B-I-T-E y ahí vas a ver como una un pequeño resumen de su vida pero creo que podría ser un ejemplo de de oración incluso así se le conoce en la historia George Mueller como un ejemplo de 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 oración y y que va bien con esta parte que nosotros estamos viendo de del padre nuestro de danos nuestro pan de diario entonces a George Mueller si le llegó la pizza que comentaba hace rato ¿no? pues decía que no Hugo entonces no pero creo que creo que lo que dijo Hugo ahorita es bien importante porque no sé si lo notaste la sutileza ahí de que Jesús primero les enseña a orar que pidan el pan pero después les dice no se afanen o sea no no estén este preocupados y si lo notaste y si lo has leído con calma puedes decir oye pero entonces no es una contradicción como les dice pidan por esto y a la vez les dice no se preocupen por esto porque no es una contradicción como ya nos lo explicó Hugo y aquí lo que quiero yo resaltar es esa cuestión de que que el señor hace ¿no? piensa piensa en esto puede que tú tengas una empresa y tengas negocios ya muy firmes con otras empresas tengas asegurado el trabajo de un mes dos meses tres meses depende el giro de tu empresa y tú puedes estar viendo hace un año y digas mira ya tengo vendido todo mi inventario de aquí a un año y ya tengo pedidos dentro del año que viene y podemos pensar que esa certeza nos podría desviar del señor pero no lo que está apuntando aquí el señor es que aún por aquello que viene de mañana por el día de mañana el pan del día de mañana el trabajo del día de mañana aunque aparentemente sea seguro o esté ahí ya vendido y demás tú y yo debemos orar por eso en agradecimiento y pidiendo que el señor nos lo conceda o sea cada camino cada día que recorremos está sellado con la bondad y el favor del señor para con nosotros esas ventas anticipadas o ese año que ya vendiste es por gracia del señor o sea es porque él te concedió eso ese trabajo que tú tienes es porque él te concedió ese trabajo todo esto todo esto está guiado por el señor veamos vamos a meternos a la historia de George Muller como la providencia de Dios hizo que esos panes se quemaran ¿no? ¿para qué? para llevarlos allá como la providencia se tostaran a mí me gustan casi quemados ¿no? estaban bien buenos entonces como la providencia del señor esa carreta se descompuso y ahí ¿no? o sea todo lo que sucede en nuestras vidas está guiado por la providencia del gobierno del señor y eso incluye el sustento ¿no? y como decía el pastor Gerardo hace un momento y creo que vale la pena que lo anclemos en nuestro corazón no solamente es para nosotros no es como ¿sabes qué? gracias porque yo estoy satisfecho pero mis hermanos así como dicen Santiago ¿no? si tú tienes con qué y te piden y tú dices ah bueno que Dios te bendiga Dios te sustente pero no le das nada dices somos unos necios somos unos necios porque el señor nos dice que es más bienaventurado dar que recibir pero la realidad es que nuestros corazones vemos más bienaventurado recibir que dar porque dar implica sacrificar implica entregar algo que te costó esfuerzo etcétera etcétera y recibir es solamente extender la mano ¿no? y el mensaje del evangelio que se retrata en la vida de Pablo y en la vida de los creyentes es a este hombre apóstol misionero pastor llamado Pablo trabajando dice él levantando carpas vendiéndolas para sustentarse él pero también a los que iban con él entonces tenemos que crecer en esto en seguridad de que cuando tú des algo cuando tú te desprendes de algo lo hagas con una actitud de agradecimiento y confianza en el señor no pensando ¿sabes qué? ya di pues ya di eso entonces esto me va a apretar acá y el otro mejor no lo hubiera dado mejor no lo hagas entonces o sea el señor ama el dador alegre porque cuando tú lo das agradeciendo al señor y para que eso sea un acto de agradecimiento al señor de la otra persona del otro hermano eso va a encontrar gozo en tu corazón y gozo en el otro y eso es agradable al señor pero cuando lo haces nada más por apariencias así como lo hicieron a esta debe decir Priscila y Aquila y no ellos eran de verdad ellos eran buenazos este no este Ananías y Zafira en Hechos 5 ellos dieron la mitad o una parte del precio no sabemos exactamente cuánto pero su intención era mírenos somos igual que Bernabé mírenos somos igual que aquellos que vendieron su intención no era sustentar las necesidades de los otros era hacerse un hombre era que hablaran bien de ellos y no tenemos que pensar así no tenemos que orientar nuestras vidas al temor de los hombres sino al temor del señor de tal forma que ya sea que le invites un taquito a alguien muchas gracias este que sea una actitud terminando vayan con Hugo invítenle unos tacos ya que ya les dio su cuenta en la tiendita del sur que sea un acto de agradecimiento hermanos un acto de alabanza a nuestro Dios que es bondadoso todo el tiempo con nosotros así que hemos terminado el estudio del día de hoy esperamos que haya sido de bendición edificación a sus vidas como creo que es a la nuestra al escuchar la voz de nuestro Dios así que les pedimos cierren sus ojos y nos despidamos en oración señor gracias porque abundantes son tus misericordias porque cada día se renuevan porque nos haces ver que tú eres nuestro Dios que tú eres nuestro soberano compasivo clemente señor que todo lo que nos das es un medio para que tú seas exaltado y eso nos vuelve al inicio de la oración que tu nombre sea santificado porque encontramos gozo en ser un medio para bendecir a otros ya sea en cosas pequeñas o en otras que sean más vistosas señor más grandes que cada cosa que hagamos nuestro propósito sea exaltado sea que tú seas exaltado señor así como Bernabé vendió bienes una casa terreno señor tal vez nosotros no lo tengamos y no lo podamos hacer así muchos de nosotros pero que toda nuestra vida señor ya sea un taco un vaso de agua un aventón algún lugar señor que todo 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 lo que hagamos señor sea para que tú seas exaltado bendecir a nuestros hermanos que sea una extensión de tu amor de tu cuidado como tú nos muestras señor que tú nos das todo abundantemente para que lo disfrutemos te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en todos los sentidos señor tú te interesas en aquello que sentimos que pensamos de tal forma que nos llamas a no estar afanados a no estar ansiosos a no buscar ansiosamente esas cosas porque tú sabes que tenemos necesidad de eso tú sabes que tenemos necesidad de alimento todos los días no importa que el día de hoy hayamos comido bastante tendremos hambre el día de mañana tendremos hambre el día de pasado mañana y en cada día tú nos demuestras que tú eres nuestro dios que tú eres nuestro sustentador que tú eres nuestro proveedor y que ya sea que pasemos por momentos de abundancia o de escasez en todo esto es suficiente porque tenemos a ti señor gracias te pedimos que que todos los que estamos aquí podamos todos los que estamos aquí reunidos tanto en las casas como en este momento en este panel señor podamos rendirte a ti alabanzas actitudes de gracias de adoración señor y de confianza en ti te lo pedimos